Hola, hola, yo soy Yami y bienvenidos a un nuevo video. En este vamos a estar hablando acerca de la historia de los presidentes de Cuba. La República Cubana nace un 20 de mayo de 1902, donde quedó electo por el voto popular Tomás Estrada Palma. Por primera vez Cuba tuvo un presidente. En cuatro ocasiones Cuba ha tenido tres o más gobernantes en el poder. No se han puesto de acuerdo y el pueblo ha estado en las calles. En uno de los casos se instauró una pentarquía. Gobernaron cinco presidentes. Imagínense en eso. De ahí salió el presidente Ramón Grausas Martín por los siguientes cuatro meses, en lo que sería su primer mandato. En Cuba existieron cuatro presidentes que gobernaron en un segundo mandato. Entre ellos, Mario García Menocal, Gerardo Machado, Ramón Grausas Martín y Fulgencio Batista. Como dato curioso, la única mujer que ha gobernado la isla de Cuba a sus anchas fue Isabel de Bobadilla, esposa de Hernando de Soto. Entre los años 1539 y 1534, se dice que la icónica giraldilla fue esculpida en nombre de Isabel. Existieron presidentes que no nacieron en la isla, como por ejemplo Manuel Márquez Sterling, un destacado periodista peruano. También existió el caso de una única vez en el que un padre y un hijo gobiernen en diferentes épocas. Primero lo hizo José Miguel Gómez, de 1909 a 1913. Después, Miguel Mariano Gómez, que gobernó por siete meses en el año 1936. Fulgencio Batista y Saldívar fue electo popularmente en el año 1940 y se convirtió en el presidente más joven de Cuba con solo 39 años de edad. Pero quiero hacer énfasis en la olvidada y triste historia de Manuel Urrutia, el primer presidente de la Cuba en revolución, antes que Fidel Castro. Y es que Manuel Urrutia fue el único hombre que estuvo por encima de Castro. Manuel Urrutia se había envuelto en una serie de acontecimientos que lo llevaron a asumir el mando político del país después del 1 de enero de 1959, cuando triunfó la revolución. Al menos por unos meses estuvo en el mandato. Sus problemas y desavenencias con Fidel Castro y sus renuncias al giro hacia el comunismo lo convirtieron en un personaje incómodo y con el tiempo su rol desapareció de las principales versiones de la historia, como le sucedió a tantos otros que se opusieron al rumbo que tomaban la Cuba de aquellos tiempos. Fue el primer opositor desde el gobierno al comunismo y el autor del primer intento notable de querer detener aquello. En su presidencia, Urrutia lo que hizo fue más bien disfrutar de su salario, que era de 1.200 pesos. Era un abogado de derecha, pero sin ningún tipo de experiencia para lo que le tocó. Y al final fue una ficha más en el juego político de aquellos años. Tras su llegada al gobierno, Fidel Castro comienza a impulsar las llamadas leyes revolucionarias, que fueron desde dos polémicas reformas agrarias hasta la confiscación de bienes a las familias poderosas. Urrutia al principio apoya esas leyes, pero después comienza a distanciarse cuando considera que esas leyes están acercando al país al comunismo. Desde 1976, la figura de presidente de la república desapareció de la constitución de Cuba y todo el poder recayó formalmente sobre Fidel Castro. Urrutia, un salvo conducto, le permitió salir de Cuba y se asiló en Estados Unidos. Él no era un político. Los que lo conocieron siempre se refieren a él como un hombre sin carisma anodino. Envejecido y desgastado, su nombre se perdió desde entonces en el olvido de la historia de Cuba. Pues hasta aquí el video de hoy. Espero que hayas aprendido conmigo un poco más acerca de la historia de los presidentes de Cuba. Y recuerda que aquí te damos la publicidad de tu negocio al alcance de tu mano. Acá en admarker.tv slash visión plus show. Tú y yo nos vemos en el próximo video.